Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Double health Ah esa mina Mate 33 al otro Mate Me costaba nada Si Tira la en metal Me deflan de atras Lo maté yo de Rusty WTF Estoy chisteado Para me voy a poner un gordo por primera a la mata No me dejas sacar clip 41 roto Mate No me dejas sacar clip Rusty Estoy Conmigo Conmigo atrás, 70, 35 roto Mate ese Abunda, abunda, abunda Mirame un chope, rematalo Ok, este se va para youtube Rusty, la tenemos ganas Vale Vale Doble tap, premita blanco Acá estoy pegando con Scar 32 No, le pegó 21 21 21 roto 21 Murió Mate 21, 21, blanco 26, 70 Vale 36, 36 Ajo arriba tuyo Rusty Te pegue 31, 31, la de arriba 21 Mate Pero es que quiero matar a uno Está la minita acá Vale 36, 36 Ahí 21, blanco Mate a este Jaja, que divertido Este es de los pastisarios Si 29, 29, Rupi Uuuu, que pega Está pegando todo 36, 36, Rupi 21 Ah, me estoy chisteado Otra vez 31, 31, me mandaron a vos Lo maté 115 acá, ah mira dos ratas acá Le peé 115 a los dos Ojo son dos Vení, vení Estoy detrás de ellos Chil Lo maté Conmigo el otro Lo pasé Mate Ah, me estaban los dos campeando ahí Necesito rocket, ¿tenés? Están reviviendo, están reviviendo acá Toma, dos Cinco No, acá no es, acá no es Sí, sí, acá, acá Conmigo Metieron de uno, roto Amigo, sacó la mini-1 después de pide también 48 Mate 21 Tira rocket arriba De 31, 21, 21 Vale, tengo que... Tengo que... Tengo la Tommy Toma, lleva la voz Está ahí arriba TPS 35 Vamo, vamo ahí Amigo, con el arco soy godeto Tire pad Tire pad, tire pad Tire pad Un lop pad, porque eso tiraba un pad también El que estaba volando está en blanco 13, 13 Mate Sentate Ah, el que estaba en blanco Ojo, ojo, la mini-1, ojo la mini-1 Vení, los holdeas en zona Los holdeas en zona Ole, guachín Mate ¿Qué? Wtf Lo que le acabo de pegar Amigo Le pegué Ok, como le pegué Soy muy buena con el arco, boludo Tire pad EP No, tiró pad Chil, igual quedó uno Está el compa Lo hizo el... Lo hizo el... Está blanco, está blanco el dasho al fondo 21 blanco de nuevo Matalo, matalo, una bar Eso es, eso es Te caigo el compa No, va a usar pad de nuevo, amigo No, no lo usó, no lo usó, chill Mate Si Ya, ya llame Ya llame Está el pad de acá abajo, si querés Cruzamos Espera, no Vení, vení, tiré un pad, un low pad Ya fue, eh 140 140 Vení acá rotando, le pongo una con el arco Acá arriba, acá arriba anda No, 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 eso no Eso es esto Esto es esto 75 roto Tira roca, tira roca, tira roca 21, 21 21, 21 blanco Me hizo la mierda de atrás, aguantá Vale Routing no pelés 50 blanco, King El... Ok, pero cayó otro dúo, cayó otro dúo, cayó otro dúo Ok, chill Conmigo Ojo Tira roca Conmigo, 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 my box ¿Estás? Voy, 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 voy Vení Escar Mística tiene este, eh Este en blanco Estoy detrás de él No Maté Tenía Escar Mística esa, te la hijo Abajo gente, abajo gente Vení, tira roca Tiro, acá, acá en la de piedra 37 31, 31, 31, 31 maté Tenía bloque No te das, pendejo Me la arrochaba Quiero que rompa el suelo Frente Vení, vení a estos, tira roca 100 Me salió el amigo, una vida Una vida Una vida rustica conmigo Mataste, cuidado No, lo mataron en mi cara, boludo Lo dejé en una vida literal Che, igual me foleo Tengo llegó roca Dale No te podés mandar Acá arriba, acá arriba, acá arriba Tira este roca, acá Trenca, rompi Voy 21, 21 Maté Acá abajo el otro roco mío Que no sé a quién dispararle, boludo Allá abajo en la estructura de piedra Vení, vení, tiramos paz juntos Vení Acá abajo Ojo a los bush Ojo a los bush Ok Tengo dos Ok Fue el yo Veo Me maté Le tiro Rocket al Defight. Los tiro, se cayeron. Nice. Me encantó. Vení, vení, a los de metal, a los de metal le había pegado 75. Tirar Rocket. Tiro, me queda uno. Yo tengo 10. Son acá abajo. 31, 31, 31. Mate a uno. Tengo Rocket, ¿querés? Toma. Vení, vení, Rocket al Defight. ¿Qué? No están. Sí, a los de high. ¿Qué va? ¿Qué va? 21, 21, 21. Blanco, blanco, blanco ese. Mate, eh. 21, 21. No, se me dio sin balas. Tira acá y no en piedra. Vení, vení. Vamos a ese, vamos a ese. Lo está reviviendo. Tirar Rocket. Voy. Chit, chit. A la arriba. 21, 21. No te mate. Conmigo. Quiero pad. Está blanco. Rompí shield, 35, blanco. Lo corro, lo corro. 22. Mate. Conmigo. Es el último. Mate. Es el último. Mate. Es el último. Es el último. Mate. No. 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 No.